Hola, yo soy Franky, soy real, vamos a pasarla bien Nunca fui como las demás, hay algo único en mí Vivo mi propia realidad y me quiero divertir Mi corazón está conectado, viajando por toda la red Todos los días una aventura, hoy una mejor que ayer Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo Yo soy Franky, soy real, vamos a pasarla bien Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo Yo soy Franky, soy real, vamos a pasarla bien Quiero poderme enamorar, creo que no es para mí Ya me lo advirtió mamá, el amor es así Aquí entre nos vivo confundida, creo que también te pasa a ti Voy entendiendo mis emociones, que contigo quiero vivir Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo Yo soy Franky, soy real, vamos a pasarla bien Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo Yo soy Franky, soy real, vamos a pasarla bien Oh, oh, oh Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo Yo soy Franky, soy real, vamos a pasarla bien Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo Oh, oh, oh Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo Oh, oh, oh Yo soy Franky, soy real, vamos a pasarla bien Oh, oh, oh Vamos juntos a soñar, a, 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 a A, 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 a